Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versos del 14 al 30 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó a cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste. Mira, he ganado otros cinco. Su señor le dijo, Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me dejaste. Mira, he ganado otros dos. Su señor dijo, Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente y que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió, Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Cómo que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.